¡Prepárate! Lo que estás a punto de escuchar te dejará con la boca abierta. El régimen de Ortega y Murillo acaba de desatar una purga implacable contra sus propios alcaldes y eso es solo la punta del iceberg. Comenzamos en Mulucucú, donde el alcalde Erling José Valdivia García desaparece misteriosamente el miércoles 11 de septiembre del 2024 después de que unos operadores del régimen lo visitaran. La razón, su relación con el exalcalde de Siuna, Otilio Duarte Herrera. Todo indica que la bruja de Murillo no tolera la deslealtad y Valdivia pagó el precio desapareciendo de la escena política. Dicen que Duarte ya estaba en la mira por corrupción destituido en julio y ahora Valdivia es su próxima víctima. Pero esto no termina aquí. El 12 de septiembre del 2024 le tocó el turno a Rose Cunningham Caim, alcaldesa de Waspam, expulsada de su cargo. La corrupción sigue siendo el motivo oficial, pero lo que todos dicen es que la vieja chintana de Murillo sigue barriendo a quienes no siguen su línea. 16 alcaldes y alcaldesas purgados desde enero de este año 2024. Y todo esto sin una investigación formal, solo una orden de arriba y fuera. Y si pensabas que la situación no podía empeorar, Stidman Fagot Müller, asesor de la rata de Ortega para los pueblos indígenas, se atrevió a alzar la voz. El 14 de septiembre del 2024, un día después de denunciar que la policía y el ejército consienten el uso de armas de guerra por los colonos en tierras indígenas, fue secuestrado, así como lo oyes. Fagot acusó al régimen de permitir la devastación y desaparición de comunidades indígenas. Dijo que las tierras están desertizadas, que hay pueblos enteros que han sido eliminados por los colonos y que si esto no se detiene, las comunidades podrían desaparecer en 15 años. Pero su denuncia no fue gratis. En menos de 24 horas, militares lo sacaron no es el primero. El 29 de septiembre del año 2023, los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henrique fueron secuestrados y hasta hoy Rivera sigue desaparecido y hay otros 10 indígenas presos políticos. ¿Qué está pasando realmente en Nicaragua? ¿Por qué el régimen asqueroso de los Ortega y Murillo está secuestrando y silenciando a los líderes indígenas que defienden sus tierras? Han sido convocados para externar preocupación alrededor de la devastación indiscriminada de nuestras tierras. Devastación indiscriminada de hecho. Vendido como pan caliente a los que son geófagos. Pan caliente. Y esto ha ido creciendo de manera progresiva en otras palabras, tanto que algunos territorios ya lo han desertizado. Ya. Las fotografías aéreas hablan por sí solo. Para muestra importante. Porque es territorio de estos que colindan, que se ocundan alrededor de Busabas. Y que dicho sea de paso, a Busabas le están entrando tija y candela. Dinoche. Las fotografías aéreas demuestran hasta 14 y 15 motosierras en la noche. Con grandes copos instalados. Mencioné Busabas, porque es el único núcleo que te queda todavía. Y yo retaría 50-50. Antes podrían haber dicho que ahí hay 10 millones de tallos. Esperate, creo. No sé antes. Ahorita, si hay 50% y un poquito más, te pago. Con gasto pago para que vayamos a contar. Y cuidado no te dejan entrar porque ya se han adueñado. Ya están suficiente. Tienen una fuerza increíble. Y con armas de guerra. ¿De dónde lo sacan? Armados de los dientes. ¿Cómo se explica? Que estén armados de los dientes. La policía y el ejército debe saber. Si no lo sabe, pues qué mal. Porque no tiene cédulas, estructuras que le informen. Pero para mí que lo sabe. No quiero decir que existe contubernio. Pero al menos consentimiento hay. Hay consentimiento. De lo contrario, ¿cómo se explicaría que todo ese grupo de colonos estén armados hasta los dientes? Antes lo podíamos defender porque las armas estábamos tapatacos. De igual manera, Busabas nunca le permitían entrar. Nunca. Pero cuando empiezan a armarse hasta los dientes, ya no pudimos. Si no se para de manera urgente, rápido, violento, si vos crees. Ojalá que no. Porque me hice viejo viendo derramar sangre. No quiero más. ¿Qué pasaría con esa gente? ¿Vos crees que los vayas? Vayan. Tendrían de qué vivir. ¿Vos crees que todos esos niños, todos esos ancianos, van a venir a vivir aquí por tu cabeza? Si no es su hábitat. Estaríamos transformando en qué cosa esa gente. El grito que estoy pegando sos es precisamente para que estos pueblos originarios puedan seguir viviendo aquí en la tierra. Al paso que van con esta comprimenta de tierra. Te aseguro que esta nación mayana, esta nación mixta, tiende a desaparecer. No pasa 15 años. Después dígame, Fago admitió, Fago se equivocó. Que se va a equivocar. Y lo que más indigna en esto es lo siguiente. Que las autoridades que podrían frenar esto se han sumado a la venta. Es el mío que tienen a Fago. Que los denuncie. Y cuando yo creo que las autoridades me refiero al corazón del Consejo de Gobierno original. Ahí están metidos. Ah, que me demanden por injurir calumbre. Que me demanden. Devándenme. Así tengo el mamotreto de ustedes. Así tengo el mamotreto. Y yo no vendí. Es un aval que le di a él. ¿En qué quedamos? Después de 30 años, después de 15 años. Estoy leyendo bien la mañana un aval que me entró ahí. Indefinido. ¿Qué te parece? Algunos porque no tenemos los pantalones puestos. O porque le tenemos miedo al chicote. Otros, las platitas. Hay de 4 o 5 millones, eh. Y que se van a salir en los tribunales. Si es que voy con vida. De lo contrario, eso lo habría pasado acá. Antes que me auxilé. Porque no lo he publicado. La situación que estamos viviendo. Y en particular, las naciones indígenas. Es crítico. Que muchas veces el propio indio no se da cuenta del momento. Está viviendo su atazo. Aquí estaba prohibido hablar del cumplimiento de tierra. Pogáme, decían. Que me lo digan a mí si lo pueden. Ahora que me digan. Ustedes, vendedores, van a caer la boca a favor para comerse. Y en los tribunales van a mirar para. En los tribunales. Con todas las pruebas documentadas. Que los tribunales, los tribunos nos digan si esa firma, yo lo falsifique. Claro que el pueblo te va a cuestionar dónde esta plata quisiste con esta plata. Amén, gracias, van a decir. Díganselo. Y me pongo a sonreír. ¿Ustedes creen que el presidente Ortega se va a tragar esto? Que la vicepresidenta Rosario Murillo se va a tragar esto. No. No se lo traga. Te aseguro que no lo sabías. Le dan otras informaciones. Un puede que me esté equivocando. Pero la verdad, otros intereses más grandes que esta. La desaparición de tres, cuatro naciones indígenas. En manos de comprimenta fascineroso. Vivo como yo, debería estar pata para arriba durmiendo. Es un abanico ahí. Pero, ¿es condicionado por qué no? Pero ya veo dónde estoy. Exponiendo mi físico. Porque estas cosas, lo sabe el mundo. Y nadie quiere que el mundo sepa que sos un ladrón. Que sos un impostor. Que sos un delincuente. Y aquí le estoy, le estoy acusando que son delincuentes. Y que están dejando morir varias naciones indígenas. En manos de los colonos. Por pinche dinero. Pero quiero decirles claro. De que esta lucha apenas arranca. Apenas comienza. Y que hay un pueblo que esté esperando desesperadamente. Que le des la orden. Que le des la señal. Y no se equivoquen conmigo. A un viejo. ¿Puedo dar la señal? Claro que sí. Y estoy dispuesto a las consecuencias de esas señales. A eso los competí. Para que el mundo a través de ustedes supiera. Que estamos de pie. Que volvimos a resucitar en esta lucha. Anteo de solo. Con cuatro o cinco que me acompañaban. Hoy en día no. Siento que hay una estructura del Estado que está detrás de esto. Aunque otras partes de la estructura estén en contra. No quisieran que tocar este tema. Porque quieren seguir la Dolce Vita. Su fiesta, su agosto. Se va. Estoy repitiendo. Señora. Lo que el presidente de la República dijo. ¡Compla señores andinistas! Entonces si voy a caer. Daniel, Daniel, Daniel. Eso que lo voy a caer. Mientras tanto no lo caer. Convenceme. Porque no hace caso. Y me llevan hasta este extremo de confrontar. No había necesidad. Si ustedes hubieran cumplido con lo digo el presidente de la República. El 29 de octubre. Si a 7 de la noche. Cron Plaza Hotel Managua. Hotel Hotel Juanita. ¿Y de qué se asustan cuando digo que hay que echarle preso a los que venden tierra? Si el propio presidente lo dijo. Hay que sancionar a los desmañosos. Esto más. Esa palabra desmañoso no lo estoy inventando. Eso está. Eso está. Ahí anda ahí. Por todos lados. Pida. Se lo hagan. El presidente ya dijo que hay que echarle preso. ¿Por qué no le echamos preso? ¿Por qué? Ah, porque también yo tengo parte en esto. En mi bolsa. ¿Cómo le echas preso si se me trae plata? Esta marcha que emprendimos nadie lo va a detener. Sobre la sangre de la mamá nacerán miles. Aquellos que escuchando me están dispuestos a seguir. Vamos a tapón.